de regreso con más en noticias al punto gracias por seguir con nosotros la policía nacional investiga la muerte de un hombre cuando supuestamente robaba plátanos en santiago la policía nacional se encuentra en proceso de investigación de la muerte a tiros de un hombre identificado como nelson javier rosa polanco quien supuestamente fue sorprendido en compañía de un menor de edad robando plátanos en una finca en don pedro santiago la vocera de la dirección regional cibajo central de la policía nacional fior de aliza popa arias informó que los agentes de homicidios están tras las pistas de los responsables de haber cometido este hecho por relación a este caso ya nuestros agentes policiales de homicidios están tras las pistas de los responsables de haber cometido este hecho donde fue ultimado por herida de bala nombrado nelson javier rosa polanco alias zamba de acuerdo a las investigaciones este se encontraba supuestamente sustrayendo plátanos de una finca ubicada en el sector don pedro acompañado de un menor de 13 años en su nombre se omite por razones legales ya con relación a este caso hay varias personas conducidas para fines de investigación ya la policía nacional está investigando y está profundizando para esclarecer las circunstancias reales y los responsables de haber cometido este hecho cabe destacar que los sí son el son javier rosa polanco al ser depurado en nuestro sistema policial figura con dos registros por despojo de pertenencias a varios ciudadanos en otra información cierran la avenida circunvolación por los lados de navarrete por falta de pago la situación es que esta gente de que comenzaron aquí me han prometido darme un adelanto para esto y nada y nada nada cumplen por eso yo estoy decidí autocuadizarlo con esto con poniéndole alambre o algo para ver si cumplen o no cumplen qué cantidad de tareas son afectadas de la propiedad suya más o menos como 18 tareas pero a lo que yo creo que ellos tienen medido para mí que son más de 20 ellos me han dicho 10 más o menos 18 tareas solamente están ustedes en esta situación no estamos todos de ahí para abajo nadie lo quiere dejar meter de ahí para arriba ya cedo reyes le cerró o sea que el estado le le ha negado el pago o todavía no se ha llegado el tiempo el tiempo se dejó porque la última reunión que yo estuve ahí en el rancho de cedo acordamos que me lo iban a pagar la próxima semana y ya hacen dos meses y todavía estamos esperando el pago suya de cuántas tareas estamos hablando son 18 tareas más o menos pero para mí creo que pasan de 20 los ingenieros presentes aquí en la área de abajo que le dicen con relación al cierre de su propiedad yo no yo están de acuerdo porque yo ayer cuando vi que estaban trabajando aquí vine y lo paré lo saqué de aquí y eso es que espera sobre esta situación espero que me cumplan porque la información está para el santo domingo y de santo domingo ya alguien me llamó el ingeniero espinal y me dijo que es que venían para hablar conmigo que sí que yo espero que estén de 10 a 11 de la mañana aquí si ustedes quieren estar por aquí cuando él venga porque él dice que al de lo que me ofrecieron de pagarme que el cheque está en obra pública pero yo con eso en obra pública no tengo que ver nada en otra información ejército detiene a un capitán de la policía nacional por el tráfico de indocumentados una patrulla militar compuesta por miembros del ejército de la república dominicana apresó ayer martes a un capitán de la policía nacional con dos indocumentados en mao valverde de acuerdo a las informaciones el capitán roberto brito fue sorprendido en el municipio de ranchadero mientras transitaba uniformado a bordo de un vehículo de un daisonata color blanco con los extranjeros ilegales al oficial se le ocupó el arma de fuego que portaba al momento de su detención y será presentado ante el ministerio público de esa jurisdicción para los fines correspondientes residentes en comedero arriba cotuí temen ser desalojados de sus terrenos más de 300 familias temen ser desalojadas de sus terrenos en la sección los pinos del distrito municipal el comedero arriba provincia sánchez ramírez así lo informó juan pablo morillo vocero de los afectados que les preocupa el ser expulsado de los terrenos que han ocupado por más de siete décadas según morillo los terrenos donde viven colindan con las provincias monseñor noel y la vega están cerca de 23 mil tareas que ocupan las 300 familias y que quieren despojarlas con la intención de beneficiar a una sola familia 60 años y cuatro poseyendo en ese terreno y trabajando con el blanco y en 1969 ahí nacieron mis hijos y estamos los 10 y nosotros no vamos a derramar porque esos labores ya de sesenta y pico de años que tenemos en ese terreno siendo del estado nosotros no nos entramos al terreno de nadie sino terreno del estado dominicano y hoy aparece dueño le pido a dios y al presidente que tenga justo condiciones para nosotros porque anteriormente hubo personas tenemos dos personas lisiadas anterior en el gobierno anterior y ahora vamos a decir no vamos a esperar una ni dos lisiadas que van a tener que matar 8 10 15 20 y yo solamente tengo 11 hijos y de esos 11 hijos cuando muere el viejo los otros hijos van a reclamar su labor y de su papá y de ahí van los nietos y no se sabe hasta dónde va a llegar esto en un caso innecesariamente descubren cargamento de 310 paquetes de cocaína en el puerto caucedo en un operativo mixto las autoridades antinarcóticas descubrieron un cargamento de 310 paquetes de cocaína en el puerto multimodal caucedo en boca chica el cargamento fue descubierto ocupado por la dirección nacional de control de drogas y aduanas coordinados por el ministerio público y apoyados por la seguridad militar de dicho puerto se informó que los agentes antinarcóticos asistidos por militares unidades caninas perfilaron decenas de contenedores cargados de algodón que estaban de tránsito por el país cuando fueron alertados de sustancias extrañas en el interior de uno de ellos posteriormente por instrucciones del fiscal actuante el contenedor fue escaneado en una de las máquinas de rayos x donde se ocuparon 10 bultos de color negro envueltos en cinta adhesiva conteniendo en su interior un total de 310 paquetes de cocaína de acuerdo al manifiesto la carga de algodón contaminada con la sustancia llegó la terminal de caucedo procedente del puerto barrios en guatemala con destino a bélgica el ministerio público y la dncd profundizan las investigaciones y esperan ofrecer detalles de manera oportuna conforme al avance del proceso en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional una madre pide desesperadamente la ayuda para su hijo con parálisis cerebral esta manera grande de boya rosa maría de la cruz madre de un niño de 8 años con parálisis cerebral solicita ayuda urgente para lidiar con el procedimiento de la condición de su hijo maría de la cruz necesita una silla de ruedas plegable para poder movilizar al menor ya que actualmente pasa todo el día en el suelo por falta de recursos además requiere apoyo para medicamentos pañales y otros artículos esenciales debido a que su situación económica no le permite adquirirlos esta madre decide junto a su hijo en el bate y tarana del municipio samara grande de boya en la provincia de monteplata su hijo rosa maría de la cruz el niño tiene muchos años y yo necesito una ayuda para él porque mi madre es soltera necesito que me ayude no tengo ayuda y el papá se fue me dejó sola y yo no sé de él me dejó sola con él y estoy pasando mucho trabajo con él y por favor necesito que me dé una ayuda con su silla y también pamper también puso alimento también y ese niño enfermo y necesita tomar vitamina tratamiento y yo no sólo voy porque no tengo recursos no puedo trabajar pasamos a publicidad ya volvemos con más de noticias al punto no